En Belgrado, perdió de un punto, lo decía, que les está faltando un puntito, pero yo creo que fue un partidazo, fue ganando de más 11, muchos jugadores, parra, y ahora escuchamos la ovación. Esta es la ovación del público que lo ha sido durante 7 años de Guillén Vives, y así agradece Guillén Vives al que fue su público este gesto, este detalle, este homenaje, que además va a continuar, porque Víctor Luego, responsable de relaciones exteriores de Valencia Basket Club, le va a hacer entrega de esa camiseta, donde se recoge el número de partidos, yo no sé si ahora a Siso Togoche le dicen, pero hoy tómatelo con calma, Guillén, te queremos mucho. Sí, sí, lo decía también, algunos que a ver si juega bien, pero no hoy, no, que juega otros partidos, pero 381 partidos y se lo entrega, pues un clásico Víctor Luego, que también tiene unos cuantos partidos aquí en la Fonteta. También tira un montón, así aplaude el público de la Fonteta a Guillén Vives. En este detalle precioso del club, merecido, muy merecido, para el jugador catalán. Ahí están las fotos, en las que obviamente ha ganado una Liga, una EuroCup, una Supercopa, todo eso hoy lo van a tener enfrente. Guillén Vives vuelve a la Fonteta y se lo vamos a contar aquí en Movistar. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta con la Gregantes. Hasta ahora.